Hola, soy Yanire Prudencio. Tengo 35 años y aunque nací en Bilbao, investigo y trabajo como profesora en el Instituto Andaluz de Geofísica y en el Departamento de Física, Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada. Desde pequeña siempre me han gustado los volcanes, así como tenía curiosidad en saber por qué entraban en erupción, decidí estudiar geología y es lo que me dedico actualmente, a estudiar los volcanes. Así que si me acompañáis, hoy vamos a estudiar los volcanes y vamos a ser vulcanólogos por un día. Lo primero que debemos de saber es que es un volcán y podemos definir un volcán como una montaña que escupe roca caliente y fundida. Esa roca cuando está en el exterior se llama lava y cuando está en el interior se llama magma. Entonces es la misma roca, solo que dependiendo de dónde se encuentre lo llamamos de una manera o lo llamamos de otra. También debemos de saber que los volcanes no aparecen en cualquier parte del planeta. Es decir, Sierra Nevada nunca va a entrar en erupción porque es una cadena montañosa. Entonces, como os decía, los volcanes aparecen en zonas específicas del planeta que están ligadas a las placas tectónicas. Si sabéis, la corteza terrestre está flotando por encima del manto y no es una única masa de roca, sino que está dividida y cada división es una placa tectónica. Y los volcanes nacen específicamente en el límite de esas placas. Hay algunas placas que chocan y producen montañas como Sierra Nevada, por ejemplo, pero cuando una placa se sumerge debajo de la otra es ahí donde nacen los volcanes. Y también hay volcanes especiales, por así decirlo, que nacen en mitad de una placa tectónica, como por ejemplo Hawái. En esos casos hay un material que asciende del manto y que sale a la superficie formando el volcán. En Andalucía los volcanes que tenemos más cercanos son los que existieron en Cabo de Gata, pero hace alrededor de un millón de años que no tienen actividad. Así que decimos que están extintos. Así que de todo el territorio nacional, los volcanes que están más activos o que están en actividad son los que están en Canarias. Canarias es un archipiélago volcánico y la última erupción tuvo lugar en el hierro. Fue una erupción submarina y fue en el año 2011. Otra cosa que tenemos que saber de los volcanes es que hay volcanes más pequeñitos y volcanes más grandes. Cuando un volcán tiene nada más que una erupción, pues es una montaña con los productos volcánicos, pero no crece más. Pero sin embargo, si hay volcanes que tienen muchas erupciones, con cada erupción se va creando una capa y con cada capa va creciendo. Entonces nosotros podemos tener volcanes más pequeños de solo una erupción que formarían un cono volcánico o volcanes mucho más grandes como por ejemplo el Teide en las Islas Canarias. Y la última cosa importante que debemos saber de los volcanes es que no todos los volcanes tienen las mismas erupciones. Podemos diferenciar dos tipos de erupciones, las erupciones grises y las erupciones rojas. Las erupciones rojas son las que siempre vemos en las fotos, en las pelis o en los documentales. Son esos ríos de lava de color amarillo, de color anaranjado y que son muy características de Hawái o de Islandia. Como digo, son ríos de lava. Así que nosotros, si nos encontráramos un río de lava, pues muy fácilmente podríamos escapar. Nosotros podríamos correr para alejarnos de ese río de lava que obviamente no podemos acercarnos porque está a una temperatura de entre 800 y 100 grados centígrados. Y por el otro lado tenemos los volcanes que son más peligrosos, que son los que tienen las erupciones grises. Su mayor característica, pues es una gran explosión, un gran penacho de cenizas que forman esa columna volcánica, pues que a veces sí que hemos visto en algún documental. Y que es el contrario de lo que pasa con los ríos de lava, esa explosión es tan, tan, tan energética y va a tanta velocidad, pues que nosotros no podríamos escapar de esa explosión. Entonces, si nosotros conocemos que un volcán tiene esas características y que puede tener esa gran erupción o esa gran explosión, pues obviamente no nos podemos acercar. Pues bien, os estaréis preguntando por qué si en Andalucía no tenemos ningún volcán, en la Universidad de Granada estudiamos los volcanes. Y la razón es porque a pesar de que no tenemos volcanes cerca, sí que nos pueden afectar a nosotros también. Por ejemplo, en el año 2010 hubo un volcán que entró en erupción en Islandia que paralizó el tráfico aéreo por alrededor de 10 días, dos semanas. Lo que ocurrió fue que el volcán entró en erupción, generó una nube de cenizas que en lugar de ir al norte, pues fue al sur y todas las cenizas se dispersaron por Europa. Las cenizas son muy dañinas para las hélices y los motores de los aviones y por eso tuvieron que cancelar todos los vuelos que atravesaban Europa. Y también en la historia tenemos algunos ejemplos de volcanes que han cambiado el clima, incluso. Por ejemplo, en 1816 un volcán que se llama el volcán Tamborá, que está en Indonesia, tuvo una erupción tan tan grande que afectó al clima de todo el planeta. Ese año lo denominaron el año sin verano porque había tantas partículas en suspensión de la atmósfera que no hubo verano ese año. Y por ejemplo, se registraron nevadas en Alemania o en Francia en el mes de julio. Entonces, como os decía, a pesar de que en Andalucía no tenemos volcanes cerca que nos pudieran afectar por su lava o por su ceniza, sí que volcanes que están muy lejos, como en Islandia o en Indonesia, nos pueden afectar a nosotros también. Y esa es la razón principal por la que en la Universidad de Granada también estudiamos los volcanes. Como os había dicho al principio, vamos a ser vulcanólogos por un día. Como no os puedo enseñar todos los aparatos que tenemos instalados en los volcanes, vamos a ver cómo podemos vigilar los volcanes con nuestros sentidos. Bien, nosotros podemos utilizar el sentido de tacto para estudiar volcanes. Por ejemplo, está claro que si nosotros apoyamos las manos en un volcán no vamos a notar nada, pero tenemos aparatos que funcionan como nuestras manos. Nosotros tenemos instalados por el volcán aparatos que nos dicen si, por ejemplo, el volcán se está hinchando o si se está deshinchando. Si se está hinchando, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que magma está ascendiendo por el interior del volcán y que está empujando al edificio volcánico y eso hace que se hinche. Entonces, si nosotros vemos o nosotros medimos que ese volcán se está hinchando, puede ser indicativo de que el volcán puede entrar en erupción en un futuro. También podemos utilizar la vista. Está claro que si nosotros vemos el volcán escupir lava o escupir ceniza, pues sabemos que está en erupción. Y es por eso porque en muchos volcanes también hay cámaras que están vigilando el volcán 24 horas. Pero también podemos utilizar la vista para analizar o para estudiar las rocas que tiene el volcán. Como os he dicho antes, hay volcanes que tienen erupciones rojas que son más tranquilas o erupciones grises que son más violentas. Y las rocas del volcán nos pueden dar esa información. En el registro geológico está grabado los tipos de erupciones que ha tenido el volcán. Entonces, esa información también la podemos sacar estudiando las rocas. Luego también podemos utilizar el sentido del olfato. Tenemos instalados aparatos también que funcionan como nuestra nariz. Nosotros sabemos bien diferenciar cuando olemos a colonia y huele muy rico o cuando olemos a caca, ¿verdad? Pues es lo mismo hacen los aparatos que tenemos instalados. Normalmente el volcán expulsa vapor de agua, pero si por ejemplo expulsara otros gases como el helio, como el azufre, pues esos aparatos, esos sensores, lo detectarían y nos darían una señal de alerta. Porque el helio y el azufre son indicativos que hay magma muy cerca de la superficie. Y otra vez que haya magma muy cerca de la superficie puede indicar que el volcán en un futuro próximo puede entrar en erupción. Y por último nos queda el sentido del oído, porque de momento no nos podemos comer volcanes. Entonces, utilizando el sentido del oído, nosotros podemos escuchar mediante aparatos que se llaman sismómetros, los ruidos que hace el volcán. Y es precisamente eso lo que hacemos en la Universidad de Granada. Nosotros escuchamos todos los ruidos que hace el volcán. Pueden ser ruidos como de rotura o pueden ser sonidos como un chiflido. Si nosotros registramos una clase u otra, pues podemos estudiar y podemos interpretar que el volcán está más tranquilo o pues sin embargo si se está activando y puede entrar en erupción. Así que en la Universidad de Granada estudiamos la clase de terremotos o en general se llama eventos sísmicos que ocurren antes, durante y después de las erupciones. Para así entender cómo se comporta el volcán antes de entrar en erupción y cuando está en erupción. Es muy fácil hacer eso cuando tenemos 10 eventos al día, 100 eventos al día. Nosotros podemos visualmente contar cuántos eventos hay, ¿verdad? Incluso podemos decir este es de un tipo, es de otro. Pero cuando tenemos millones de eventos registrados durante 10, 20 años, pues hacerlo así manualmente es muy complicado. No tendríamos ni suficiente personal, investigadores para que puedan analizar todo eso. Entonces en la Universidad de Granada estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial para que el programa que nosotros hemos creado detecte todos esos eventos, todos esos ruidos que está haciendo el volcán, pero que además nos diga de qué tipo es. Y la última cosa que hacemos en la Universidad de Granada, y es precisamente a lo que yo me dedico, es a conocer la estructura en tres dimensiones de los volcanes. Todos esos ruidos que hace el volcán yo los registro, como os había dicho, con nuestros sismómetros, nuestros aparatos, los analizo y puedo conocer cómo es el volcán por dentro. Es decir, es lo mismo lo mismo que si a nosotros nos hacen una radiografía, ¿verdad? Pueden ver cómo están nuestros huesos. O incluso cuando nos hacen un tag, que nos van partiendo en lonchas y pueden ver cómo somos por dentro. Pues yo hago exactamente lo mismo, pero con los volcanes. Los parto en lonchas para ver a distintas profundidades cómo son, cuál es su estructura. ¿Y cuál es la información que saco de ahí? Pues por ejemplo, si hay agua, el magma y el agua no se llevan bien. Cuando se juntan, se produce una explosión muy grande. Entonces, que un volcán tenga agua, pues puede producir una explosión mucho más violenta. También puedo saber si hay otro tipo de gases. O también puedo saber, por ejemplo, si hay una cámara magmática en superficie o en profundidad. Que hablando del riesgo sísmico, pues si encontramos una cámara en superficie, pues significa que el magma puede recorrer el trayecto en menos tiempo. Lo que implica que puede entrar en erupción con más probabilidad en un futuro cercano. Entonces, toda esa información, la que registramos con todos los sentidos, es la que utilizan los observatorios volcanológicos para trasladárselo a las autoridades y pues para hacer una planificación del riesgo y para conocer cuál es el estado del volcán en ese momento. Pues esto es todo lo que os quería contar de los volcanes. También os quería decir que si yo he podido estudiar volcanes, cualquiera puede estudiar volcanes. En nuestro grupo tenemos hombres, mujeres, catedráticos, profesores, estudiantes y todos estamos estudiando volcanes. Y también no penséis que solo de la geología podéis llegar a estudiar volcanes. La verdad es que los volcanes estudian, como habéis visto, pues de diferentes puntos de vista. Con las matemáticas, con las físicas, con la química, con la geología. Así que nada más. Si os interesan los volcanes, si queréis estudiar volcanes, pues podéis contar tanto conmigo y con todo el equipo que trabaja conmigo en la Universidad de Granada. ¡Gracias!